¡Vimos todas! ¡Vimos todas! ¡Justicia para Pilar! ¡Justicia para Pilar! ¡Nos tocan a una! ¡Nos tocan a todas! ¡Les dejamos esto como recuerdo de que todavía hay muchas mujeres sin justicia! ¡Y de que aquí vamos a seguir si nos siguen matando! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! 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 ¡Y de que esta vez vean que ahora sí va a arder todo! ¡Todos sí vuelven a matar! ¡Nos tocan a todas! ¡Que arde Guanajuato! ¡Somos malos podemos ser peores! ¡Y a quien no le guste se jode, se jode! ¡Somos malos podemos ser peores! ¡Y a quien no le guste se jode, se jode! ¡Somos malos podemos ser peores! ¡Y a quien no le guste se jode, se jode! ¡Aquí de la alerta de género! ¡Aquí de la alerta de género! ¡Cuándo fue los feminicidios! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!